Bueno, pues, muy pronto recibió respuesta el presidente de la república de la senadora panista Xochitl Galvez. Red respondió a Andrés Manuel López Obrador que transparentará los contratos que obtuvo con el gobierno federal que su empresa pues bueno, incluso mencionó, no solo durante esos años, sino también en la actual administración ha logrado contratos de mantenimiento. Galvez Ruiz dijo además que su empresa ha entregado suministros a qué instituciones cree? Al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y también fue contratada por Banobras para servicios de mantenimiento. El actual gobierno me ha contratado mis servicios porque mi empresa es profesional. Esto sucedió allá en Saltillo, Coahuila, donde la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México dijo que es empresaria, nunca ha escondido nada y todo se puede transparentar. Le dijo al presidente, que busque, revise y cheque, que le rasque, no me va a encontrar en nada. Además, aseguró que los montos que ha recibido su empresa rondan entre los 60 mil a los 100 mil pesos, siendo el más oneroso, el más costoso, fue uno que obtuvo por 300 mil pesos. Dijo que a diferencia de los hijos del presidente de la república, ya sí puede demostrar, sí puede transparentar qué es lo que hace su empresa, a diferencia de lo que pasó con la Casa Gris de Houston, relacionada con la empresa Baker Hughes, que recibió contratos de Pemex, al igual que los amigos de su otro hijo, Andrés López Beltrán, esos sí son contratos raros, y sentenció casi al final de su rada de prensa, yo no cobro en sobres amarillos como sus hermanos. Bueno, pues así está este, pues ya intercambio regular que hemos visto, porque a diferencia de otros personajes que se quedaban callados o tardaban mucho tiempo en responderle al presidente de la república, ella lo hace de inmediato, ¿no? El presidente le lanza una acusación y Xochitl Galvez no tarda, mire, ni tres horas en estar ya sacando un video, dando un posicionamiento, dar una rueda de prensa, en fin. Vamos a dejar este tema hasta ahí y a ver qué dice mañana el presidente a lo que le responde hoy la senadora de la república.